Casierra está preparada para rematar con la pierna izquierda, el de la pierna derecha se la hace la ver, va el de la pierna derecha, se la ver, la tira por arriba, la corrigen de cabeza hacia el medio, sáquela Aldo Sivis, sáquela, 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 gol, no la sacaron, gol de San Martín, gol de San Martín a los 12 minutos del primer tiempo, mire que avisamos, avisamos y avisamos, que la saquen, que la saquen, ganaron 3 veces de arriba los muchachos San Juanino, hasta que finalmente la pelota le quedó para que le diera uno con la pierna derecha, y uno le dio con la pierna derecha y ni Campodónico la pudo sacar. El remate que fue, yo diría que con mucho aviso, porque le estaban anticipando lo que iba a pasar, y ahí está en la concreción el saquero Matia, Matia pone arriba San Martín, está ganando el equipo de Lavallén sobre el de Quiró, sí, gana el visitante, pierde el local, 12 minutos del primer tiempo, 0 Aldo Sivis, 1 San Martín, Matia. Cometer infracciones tan cerca del área, con un equipo que maneja muy bien la pelota, bueno, para qué te voy a contar, que Toledo después de Matia agarra el rebote, y termina metiéndola adentro, viste, Aldo Sivis vamos, además merecerlo hay que ganarlo, y por ahora, se está perdiendo. Todos los goles y las mejores jugadas el domingo por la noche, en goles de medianoche por Canal 8. Lamberti para Ledesma, adelantatele Isla Díaz que te la voy a dar, le miente Ledesma, como en el juego de fútbol viven todos mintiendo, Ledesma para Llamas, Llamas para Ledesma, Ledesma la pone hacia adelante, arranca Castro, Castro Bela, diagonal de Pengo, la puso de la área penal, define, 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 tapó, redente, rebote, ahora, 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 Rosales. Gol, gol de Aldo Sivis, de Rosales, a los 27 minutos del primer tiempo, lo que no pudo Pengo, lo puede Rosales, muy buena, la marca para que le tiren la pelota a Pengo dentro del área, él marcó el pase para que su compañero se la ponga, lo parió un defensor se la bancó Penco, remató por dente, perdió rebote y en el rebote estaba Rosales que la mandó al fondo del arco de San Martín empata el tiburón, en el arco del tablero electrónico a las 27 minutos del primer tiempo y cuando es la hora 19.30 en la República Argentina este viernes 18 de marzo y por la octava fecha del torneo de primera división Santiago Rosales, dice que ahora es otra cosa mariposa, ahora uno para el 2 y uno para San Martín Alexis Castro se corrió a la derecha Santiago Rosales hizo lo propio porque a la izquierda no le llegaba nunca se metieron al área Penco lo tenía Ardente se lo anuló, se lo quitó se lo sacó y apareció Santiago Rosales con toda su magia esperando que el arquero esté en el piso que calidad, que categoría, chavales arriba del 5 millones de los verdes Rosales, no le salió el versito al ruso porque yo se lo voy a decir Ardente se lo negó y ese pícaro muchachito que es Rosales lo convirtió ya mamagó dos veces el pase a Panko cuando se la tiró, se la tiró mal pero está alrededor todavía el rechazo de Matia Matia contra Penco Penco contra Matia gana Panko junto a dos que el Colomero te acerra tiene un brazo de Panko ¡Sí! ¡Viva el local! ¡Gol! 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 ¡Panko de Panko de Panko de Panko de Panko a un cuadrito el marquenlo el marquenlo acuérdense mucho de ese gol 35 minutos del primer tiempo Panko la había marcado ya dos veces el pase a Llama Llama no la soltaba nunca cuando se la tiró se la tiró mal pero Panko está enchufadísimo fue y la buscó la peleó la ganó y contra dos contra Casierra y otro más lo superó agachó la cabecita, goleador en el área ya sabía lo que tenía que hacer, remató la pelota de Dios primero en el caño izquierdo de Ardente, corrió por arriba de la línea pegó en el caño derecho, volvió a correr sobre la línea parecía que no iba a entrar, pero le hizo caso a lo que quería a Penko, y se fue adentro en el arco del tablero electrónico qué momento, qué goleador Penko, 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 a los 35 minutos del primer tiempo, lo da vuelta el tiburón, ahora gana el Dosivi al Dosivi 2, San Martín 1, golazo de Penko a los 35 del primer tiempo ahora se ajusta más al desarrollo general del encuentro, y al Dosivi va a ir por más, Penko no la dio por perdida, ni aún perdida por testarudo, por obcecado le dijimos, cuando convirtió en Tucumán, ahora se le va a abrir el arco y poco a poco va a hacer olvidar a Pepe San este goleador de raza a Lady Lech, empieza a darse gana el Dosivi 2 a 1 y habrá más goles en el relato de Arcapalo por Bresa ahora informa Cadena de Hoteles San Remo segundo gol de Penko en el torneo al Dosivi, ahora suma 11 puntos y comparte el sexto lugar de la zona 2 con Boca con un partido menos exacto 5 del segundo tiempo gana el tiburón sobre el Santo por 2 a 1 lo ganaba el Santo 1 a 0 derechazo de Schellaber la pelota por arriba va pasada para el 2 para Mathias peor de Calle rebote Denin gol de San Martín Denin Denin tomó la pelota que había dado en la base del callo derecho de Campodónico que solo lo dejaron a Mathias una vez no pudo ser en la segunda así dijo Denin se lo erraba Denin ahí y sus compañeros le iban a decir de todo a los 5 minutos largos del segundo tiempo empata San Martín sigue muy flojo defensa Aldo Chibi ahora 2 para el tiburón 2 para el centro vio que no da ninguna tranquilidad no, no, no para nada las dudas cada centro que viene que solo Mathias entró la pelota se estrella en el caño derecho de Campodónico vuelve al campo y Denin también entró como quiso para convertir 2 a 2 vio que no, no no estaba ni asegurada la victoria pero bueno va a haber más goles acuérdense que va a haber más goles